Sean todos bienvenidos a este nuevo video en el que les explicaré el final de Cruella ya que hay unos detalles que pueden no quedar claros la primera vez que se ven entonces por si no entendieron aquí se los voy a explicar Bueno pues primero voy a empezar con el final como tal de la película y luego abarcaré lo de la escena post crédito Bueno la parte final de la película es que luego de que la baronesa intente asesinar a Cruella quemada quemando su casa con ella adentro atada John la saca del fuego y Cruella sobrevive y allí John le da la medalla de supuestamente su madre a Cruella y le cuenta la verdad y es que Cruella no era hija de la supuesta madre que salió al inicio es decir que ella era su madre adoptiva y su verdadera madre era la baronesa la baronesa tuvo un hijo con el varón pero ella no quería que eso se hiciera público ni tampoco quería tener una hija entonces cuando nació y el varón estaba de viaje le encargó a John de que asesinara a la niña pero John se apiadó de ella y le encargó a una de las trabajadoras de la baronesa que era la madre adoptiva de Cruella que se encargara de ella y la baronesa creyó de que Cruella estaba muerta hasta el día en que regresó su madre para pedirle dinero y la baronesa llamó a sus perros para que la tiren del acantilado y bueno todo lo que vimos en la película el varón antes de enterarse de que su hija había muerto dejó un testamento heredándole todas sus propiedades todos sus carros y todas sus mansiones en general todas sus riquezas a su hija Cruella entonces ya con esta información Cruella pensó e ideó un plan pero antes de llevarlo a cabo fue a los lugares donde se hacen los trámites y como Estela le cedió todas sus riquezas todas las propiedades que por ser hija del varón le pertenecían a Cruella a su otra identidad es decir se los pasó a ella misma y ya luego llegó a cabo su plan que era vestida de Estela hacer que la baronesa repita la acción que hizo con su madre es decir tirarla por el acantilado y bueno eso pasa la baronesa finalmente la tira por el acantilado al igual que su madre pero antes de que eso suceda Horacio Gaspar y Arti habían reunido a la gente que estaba invitada a esa ceremonia había llegado a la policía y los trabajadores de Cruella habían salido del armario en el que estaban capturados todos se habían dirigido hacia la terraza que era donde todo estaba pasando y ellos pudieron observar a la baronesa cometer este acto entonces la baronesa fue llevada a prisión mientras que Cruella al saltar llevaba puesto un paracaídas entonces al caer abrió su paracaídas aterrizó en el agua y Horacio estaba que la esperaba con un bote se subió ese bote, volvió a la tierra, se puso su aspecto de Cruella y con el auto de Deville se dirigió a la mansión Hellman Hall y ya reclamó lo que le pertenecía a su mansión pero ya no con el nombre de Estela sino con el nombre de Cruella y ya finalmente Cruella se queda con las propiedades que le pertenecían al varón, a su padre incluyendo a la mansión Hellman Hall que le cambia el nombre de Hellman Hall por Hell Hall el nombre que conocimos en 101 Dalmatas y bueno ahora si la escena post crédito que es algo muy confuso y es de que, bueno en la escena podemos ver de que Cruella le regala a Roger y Anita bueno por separado porque aún no se conocen a Roger le regala un perro dálmata que es Pongo y a Anita le regala a Perdita los protagonistas de 101 Dalmatas bueno para empezar estos perros son perros jóvenes bueno no tan jóvenes pero relativamente jóvenes entonces los perros dálmatas que Cruella le robó a la baronesa que ahora son suyos no son lo que es muy probable es que sean crías de esos perros es decir que los perros que Cruella tiene tuvieron crías y regalaron esas crías Anita le regaló a Perdita y a Roger le regaló a Pongo bueno para empezar el año en el que eso sucede no puede ser en los 70's ya que, bueno supuestamente 101 Dalmatas está basada en los inicios de los 60's y si esto sucedería en el final de la película los perros en la época de 101 Dalmatas tendrían 11 años y no creo que sean tan adultos o sea es posible pero no sería muy probable entonces probablemente esta escena esté basada 5 a 10 años después de los sucesos que vimos en Cruella ya que Pongo y Perdita si es que algún día quieren adaptar 101 Dalmatas o si es que en este universo existió 101 Dalmatas porque ahorita les voy a contar cosas de que contradicen esto tienen que estar basado en ese tiempo bueno lo que contradice que suceda 101 Dalmatas es que en la película animada Roger no conocía a Cruella y bueno o sea si la conocía pero la conocía por ser amiga de Anita o compañera de trabajo de Anita no la conocía por su parte en cambio en este live action si pero igual en los live action cambian cosas esto no es el punto importante el punto importante es de que Roger le compone la canción de Cruella de Bill a Cruella cuando ya conocía a Anita vivían juntos y Pongo y Perdita iban a tener hijos entonces eso no tiene mucho sentido ya que supuestamente esa canción es el primer éxito de Roger lo que le lleva a por así decirlo la fama y lo que le permite comprar la granja al final de 101 Dalmatas pero esto lo hace junto a Anita además no serían 101 Dalmatas ya que si por A o B razones Anita y Roger se conocen Pongo y Perdita se conocen se casan y tienen hijos solo van a ser 15 y esos 15 Dalmatas bueno más Pongo y Perdita 17 Dalmatas no creo que Cruella los quiera ya que ya no va a estar interesada en hacer un abrigo de pieles con las pieles de Dalmatas entonces si por A o B Anita y Roger se conocen el resto de perros que no son hijos de Pongo y Perdita no habrían nunca nunca los habrían conocido y otra cosa que no tiene sentido es de que en 101 Dalmatas Cruella lo que busca es secuestrar a los Dalmatas para hacer sus pieles pero si Cruella siempre porque ya hemos visto de que si tenía intención de hacerlo quizá no lo iba a hacer pero que se le ocurrió la idea de hacer un abrigo con las pieles de los Dalmatas en la película pues si quería hacerlo quizá en un futuro o cuando ya crezca ya que pues como les dije tiene que haber pasado años ella o mejor dicho Horacio y Gaspar ya que todos se los encarga Horacio y Gaspar hubiesen cuidado a las crías de esos Dalmatas ya que si los regalaba era te regalan los Dalmatas para que cuando tengan hijos me los devuelvas y yo haga un abrigo mejor que ella o que Horacio y Gaspar o alguien de confianza que sepa que les puede devolver que les entreguen los perros pero en la película de Cruella Cruella es quien se los regala Anita y Perdita entonces se contradice todo en lo que sucede en Siento Dalmatas además de que en la película Cruella dice de que nunca va a dañar a un perro cosa que puede cambiar si es que crece pero la parte buena de Cruella es mucho más que en la película animada en la que no le importa lastimar a nadie entonces si hay contradicciones sobre todo en esta escena poscredito que hacen muy probable que no hagan un remake adaptando a la historia de Siento Dalmatas aunque quien sabe quizá si lo hagan pero con una historia completamente diferente así como fue Cruella no sea la misma historia que la animada pero tendría que ser muy diferente y que papel o por qué Cruella sería la villana si es que aparece bueno obviamente supongo que si hace un remake debe aparecer porque es el personaje favorito de la mayoría por no decir de casi todos o por lo menos el más recordado entonces si Cruella no quiere a los Dalmatas para ser un abrigo por qué Cruella sería la villana bueno eso tendrá que Disney averiguarlo arruinó algunas cosas para hacer un remake en un tiempo futuro pero si dejó abierto para hacer una secuela de Cruella podrían inventarse una historia así como se la inventaron en esta película la verdad no sé cómo la harían pero si dejaron como un espacio para hacer una secuela y bueno eso es todo por esta canción los invito a que se suscriban le den la campanita para que no se pierdan de los próximos videos en los que si iremos hablando de Cruella pronto ya les daré mi opinión de esta película intentaré hacer más y si no de otros contenidos de otros temas relacionados a Disney entonces si no quieren perderse de eso suscríbanse y ojalá que este video haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!